Taco y Moreno, cuarto tanto en el torneo para este delantero de 28 años, tres de ellos fueron en el primer cuarto de partido en la equidad, a los 8, Atlético Nacional a los 17, ahora Pasto. Es decir, que en el primer cuarto marca la mayor cantidad de goles. Fue Sebastián Villota, Bosco Frontán, Villota y Emanuel Molina, que arrancaba como volante por izquierda, utilizando su perfil hábil, marca su primer tanto con la camiseta del Pasto, el volante argentino, que pasó por Santa Fe. Ya lo ha marcado Millonarios, fue en el clásico del 7 de abril de 2013. Mayer Candero saca el remate, picando y ancho cerca. Millonarios bien, jugando bien, superando por momentos al Deportivo Pasto, que todavía no encuentra la identidad con Bernal, JJ Montaño.